Bueno gente, vídeo muy corto, voy a decir por qué yo veo Heraklio o como se llame, bastante interesante para mí, para usarlo en campo abierto, PvP, no de guarnición, estaba hablando de PvP, y os voy a explicar por qué. Y bueno, nada, bienvenidos a este vídeo corto porque estamos en pleno KBK y tenemos que terminar la fortaleza, estoy matando bárbaros a full, por eso me da casi tiempo a subir vídeos, y bueno, jueves 12 u 13, abren los pasos, haré directo, no sé si estaré a las 12 en punto aquí o llegaré más tarde, un poco depende eso del trabajo que tenga y bueno, si me dejan en paz. Bueno, Heraklio, Heraklio, ¿por qué yo lo veo interesante para PvP? Vamos a comenzar un poco con las habilidades de PvP que yo veo interesantes, y primero, vamos al 1, en el 1 pone un poco que hace a 5 tropas, factor del año 1200, eso lo veo, uy se me ha ido, eso lo veo bastante poco, o sea, no es un comandante que te va a hacer mucho daño, pero tampoco lo veo como esa, o para utilizarlo, yo lo veo un poco como un comandante que es tanque, y luego vamos a un factor de daño de escudo potente, ahí ya comenzamos una cosa que me interesa a mí, para llevarlo con Trajano, la idea que tengo yo es llevar Trajano Heraklio, como sexta marcha en KBK, para que Trajano aguante más en campo abierto, como ya sabemos, Trajano es un comandante de soporte, te da bonificaciones, o sea, si tú ves Trajano en campo abierto, pues será uno de ese comandante que vas a pegar, y viéndolo lo pegas, ahí lo pegas, pero bueno, si aguanta más, más bonificaciones, o más soporte te va a dar, y por eso lo tengo pensando llevar con este comandante, que es Heraklio, y aquí vemos que factor de daño de escudo potente, llegando a 5, tendrá 1200, ese escudo potente está interesante, porque si está Alex a tu lado, o lo lleva con un comandante que también tiene escudo, que tiene esa habilidad, ese escudo potente no va a eliminar al otro escudo, o sea, será escudo potente, te elimina el escudo potente, se activa el otro escudo, y eso es lo que también lo hace interesante, si no lo entendía mal, igual lo entendía mal, y me lo escribís en el comentario, pero lo entiendo así yo, que no elimina al otro escudo, si no elimina este, activa el otro, lo he entendido yo así, pero bueno, seguimos con la siguiente habilidad, y es esto también que daba yo bastante interesante, aumenta la salud de la tropa de este comandante un 30%, eso no es de guarnición, eso se activa también en campo, o sea, en PVP esta bonificación de salud se activa, las otras son de guarnición, no me interesa, no sé guarnición, no me interesa, pero la salud del 30% se activa en campo abierto, así que me interesa, estamos hablando de un comandante que haga más tanca trajano, algo aquí que lo hace interesante, interesante, luego está, bueno, si lo quieres usar de guarnición, ese contraataque del 30% es brutal, o sea, te vas a hacer un swarm a tu ciudad, que son 40%, chaval, o sea, estamos hablando de 40% de contraataque, y 30% a banderas, si sea la bandera o no portalezas, que también es brutal, o sea, ese comandante con tenovia será un muro, pero bueno, estamos hablando de campo abierto, a mí me interesa bonificando en salud 30%, muy interesante aquí, seguimos, aquí ya también tenemos factor de daño potente, pero aquí ya es un poquillo, o sea, disminuye, o sea, teniéndolo a nivel 1, son 200 y si es guarnición 300, es un poco menos, pero igual te da ese escudo potente, que está también potente ese escudo, mucho escudo potente por aquí, pero bueno, algo que también va a hacer tu marcha más tanca aún, seguimos, luego está esto, esto ya solo, viéndola así, solo es para guarnición, pero luego tenemos la pericia, la pericia, las tropas de su comandante sufre un 10% menos de daño, de ataque, y si lo llevas con 3 unidades diferentes, otro 20%, esto se suma, son un 30% menos de ataque, que está súper guapo, como ya sabemos, tras ganos lo tienes que llevar con 3 unidades diferentes, eso también, así que, perfecto, ¿no? Tienes que llevarlo, si o si, este también, y además te da otro 20% más de reducción, perfecto, y bueno, prácticamente es eso, yo quiero llevarlo a Trajano, porque Trajano tienes que llevarlo con 3 unidades diferentes, este también más te da 30% de reducción de ataque, más escudo potente, más la salud del 30%, o sea, va a ser una marcha muy tanque, y va a aguantar más en campo abierto, y esa es un poco la idea que quiero yo, o sea, en resumen, yo lo quiero llevar con Trajano, porque este Heraclio será un muro, por eso será muy útil en campo, para que mi Trajano aguante más tiempo, y prácticamente es eso, gente, no hay más, yo lo veo, un comandante bastante útil en PPP, pero habrá que esperar un poco los test que Chiscul seguro va a hacer, así que, gente, nada, esto es, prácticamente, esto es jueves 12 UTC, habrá ese paso abre, espero que me dejen en paz en el trabajo, y pueda comenzar a las 12 UTC, si no, llegaré a lo mejor 20, 30 minutos más tarde, pero seré por ahí. Así que, gente, nos vemos, pasadlo bien, adiós.